Los mundos chocan. Su llegada es inevitable. Debo empezar los preparativos. El doctor. Acá es donde se quedó. Acá es donde me quedé, que me dejó el becillo tomadillo. Ah, doctor. Fuego fuerte. ¿Puedo seguir disparando o no? Sí, voy a seguir disparando. ¡Hostia! Está adelante. Vale, pues unas plantas. Vale, 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 vale. Esto es lo del robotín. ¡Eh! Siempre sale un doctorcillo con eso. No, no, no. ¿Qué le han hecho a mi robotillo? Bebé llorando. Pañal. Bebé llorando. Vale, a ver. Aquí... Esto se ha roto. A él todo. Y esto se lo han zampado. Cerrado. Vamos. Vamos, pa'lante. Aquí está la bolita esta. Descubre la reta de la poción final. Prepara la acción. ¡Uy, conche, tu abuela! Hostia, qué susto más de altura. Juega de nieve. Oh, corazón. Todo por culo. Oh, coño. Lo he mandado. Es prohibido bebé. Son rotos. Tinta, 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 tinta. Esto se lo han cerrado. ¡Mua! Congela la cabeza, hermano. Tajo de trigo, bro. Madre. Va, para encontrarlo. ¡Hostia! Vamos a probar. Qué colorcito sale. No sé si es el correcto o no. Pero vamos a darle. Toma. Se ha caído hasta dentro solo. Toma. Ajar, ya veo. Naranjota. Me gusta el color del rebaje. Hostia, qué bebé lo he dejado ahí. ¡Ostia! Madre mía, cómo te giras la cabeza, hermano. Es la de la poción, ¿no? A ver... Vamos a coger el hielo. ¡Sal! ¡Sal de niño! Esto es que me mareo, que me mareo. ¡Uy, uy, que mareo! Te estoy mareando, hermano, tonto. Estos movimientos así de cámara me joden a mí, eh. Estaba por culo. No, vale, se va sólo cuando se hace primavera. Pues vamos a hacer rosa y azul. ¡Me cago en la puta! ¡Puedes dejar de pasar! Tu robot de muñeca. Amarillo. ¿Dónde está el este? ¡Ojo! Uy... A ver, ¿qué me da esto? ¡Va! Si, ahí te da esto. Está jodétrica. Se los va a hacer una gracia. Te va a dar la poción de Apolo. Vendrá la forma de subir, que vas un poco, ¿eh? Toma, ostia, y llora a ver si estás ardiendo, ¿dónde estás?, no llores, no llores, ¿pero que ha pasado?, la manera de subir, ah, amigo, toma, muy bien, gracias por darme pista porque no me he pisponido a la vida, ¿ha salido doctora al lado?, bueno, vale, era el poder, pensaba que era evolucionado, me ha anunciado más bien como eso, susto malado, se había cagado todo, que mágico, niño, eh, niño, que te me vayas, eh, ven conmigo, tengo miedo, no tiene miedo, ah, gracias, tengo enfadado, mi violón de respuesta, toma, mi violón, mi violón, sí, chupete, ¿cómo, ya, tú, qué tipo rapú, papá, ¿có, qué tal, qué tal, qué tal, y apagado?, ya aparcado, ya está, voy a hacer una cosa, no, pues lo vamos a hacer, ¿puedo cogerlo?, se le ha quedado un poco cabeza a bola, un poco de rueda, no abrir, no abrir, espectacular, y lo voy a abrir seguramente, vale, no abrir, no abrir, no abrir, no abrir, vale, voy a ver cómo es la actividad, ok, ah, es que los señores siguen girando, ahí viene el sitio todopoderoso, vale, se pone modo diablo, recupera el núcleo, ¿dónde estás?, ah, el núcleo es este, ah, niño, no te pongas tonto, eh, no te pongas, he aceptado, espectacular, ah, que no pasas, corre, ah, que me empuja, eh, me puede, ole, no te conozco, y te reconoceré, porque no eres de los míos, tengo miedo, tengo miedo, no quiero bajar, voy a poner una mascarota, a por culo, tú vas conmigo, voces, voces, recupera el núcleo, fallo, eh, amigo mío, lo he cogido, y tengo una quitada al bebé que quiere jilado, ni siquiera está conmigo, no me… no me partí, no me partí, No es seguro recogerlo. No es seguro recogerlo. Vean las pilas que faltan del jardín. Ah, ok. Que tengo que leer. Oye, esto no lo había... No sabía que había aquí uno. La estrella en adelante es una vista mesmerizante. A veces me encuentro mirando en la abierta, preguntando si no hubiera llegado. En la memoria de los hombres, tengo que perseguir. Fin. Muchas gracias. Prodigamos. El bebesito monstruo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rápido va! ¡Corre robotito! ¡No corres, no corres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Toma! Película de misión imposible. Con Valterete y todo. ¡Tau, tau! ¡Será el cabrón! ¡Hasta aquí! ¡Madre mía! si le pesan a esto vamos a proseguir me está protegiendo a los rocitos monta adiós robot es que hace falta lo he apurado al fantasmota no Newt se ha ido ha reentado y se ha sacrificado vale, merecido la pena corazón roto para el final lo siento adiós vámonos nos sigamos claro, ahora no entiendo coge tiene eso en su casa no hay cuestiones que hay que hacer el puzzle que pena voy a hacer el puzzle voy a hacer el puzzle al estar la puerta sellada bueno pues ahí ese ya va a estar Sauron the baby no 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 traerlo aquí no 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 ha aparecido por fin el doctor por cual este no es el final nuevos capítulos secretos trajes mientras tanto mantente en el día A UHHHH YO QUIERO CONTINUAR